Mi nombre es chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, a cuantos de nosotros no nos ha pasado eso de Estamos jugando tranquilamente, de repente un Amaru coge el Sedax Y se inmola contra el enemigo, que ocurre, que dejan de Aparecer las bombas porque al perderse el Sedax, ya que obviamente Es Amaru ha ido un poco al infierno la verdad Lo que ocurre es que si pierde el Sedax y las bombas no aparecen marcadas Pues bien, eso ya se ha eliminado, eso ya se elimina, no, va a seguir habiendo Imbéciles en tus partidas, eso no va a cambiar nunca por desgracia Pero ahora cuando un jugador pierda el Sedax por la razón que sea Las bombas seguirán estando marcadas, en este caso no de la misma manera Ya que como estáis viendo ahora mismo de fondo, ahora están marcadas en negra Bueno, estáis viendo de fondo, os espero la verdad Porque si Ubisoft no me pasa contenido, que no me la quedé tirando para encontrar contenido Pues bueno, pero bueno, la verdad es que es una función bastante guay, bastante interesante Esto sobre todo va a favorecer a los jugadores más nuevos, más iniciados Ya que oye, si tú ya sabes dónde están las bombas, va a dar igual que estén marcadas o no Vale, pero bueno, amigos, vídeo cortito, simplemente para anunciar que esto Vale, nueva función de Sedax Bomba Diffuse, ahí es bastante chulo Pero bueno, me gusta, como están haciendo todo el tema de accesibilidad para todos aquellos jugadores nuevos La verdad, obviamente para los jugadores que llevamos aquí más años que Jesucristo Vale, pues joder, pues eso es normal que, bueno, un cambio para nosotros es un poco absurdo Un poco, bueno, sin más, ¿sabes? Pero bueno, obviamente hay que agradecer que a día de hoy sigan habiendo jugadores nuevos Que comiencen a jugar Y yo se lo noto, hay gente de temporadas en las que noto mucho en la subida de jugadores nuevos Porque hay muchas preguntas del estilo Uy, pero ¿y esto qué hace? Y al menos un operador banido, un operador del año 1 Y es en plan, hmm, hmm Recuerdo, esto ya un poco off topic Recuerdo cuando empecé a hacer las 10 operadores como 3-4 años más tarde Así, de los primeros años Y la gente me decía, joder, ¿pero por qué haces un personaje de hace 4 años? Y en plan, chico, pues bien, esa guía a día de hoy creo que tiene cerca de 200.000 visitas En plan, chico, es que hay gente nueva que empieza a jugar, ¿sabes? Y por desgracia en el juego no hay nada Claro, te digo, por desgracia en el juego no hay nada Y por mí guay, porque así van a buscar las guías, la verdad Pero bueno, maldición de unos con solo de otros En este caso no sé si eso era así, pero bueno, me lo acabo de inventar, la verdad Que no haya guías en el juego significa que va a tener que haber guías fueras En este caso las mías Amigos, sin más, vale, me voy Un placer, vemos en el siguiente videíto con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes